Como que esta canción estaba dedicada a toda esa gente que no sabía que con papeles o sin papeles todos somos iguales. Y que no lo sabe ni quiera comprobarlo simplemente que vaya al lavabo sin papel. ¡Vamos a esos sin papeles! ¡Vamos Barcelona! ¡Esa palma frutera hacia delante! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Canta gracias! ¡Vamos! ... ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos Barcelona! ¡Oro! ¡Vamos! ¡Vamos! Ando sin papel, inmigrante ilegal No hay más macho porque negro de un uniforme Cuenta cintura, pistolón Yo me escondo cuando viene inmigración Inmigrante ilegal Barcelona Ando sin papel, ando sin papel Inmigrante ilegal Chia de protomo San Marcelo On su papel, ando sin papel Inmigrant ilegal Theno sin papel, inmigrante ilegal ¡Venga, vol... Cuego en la noche, calmando en la verdad Créeme, vienen a buscar, escóndete, escóndete, escóndete Que tiran a mi perte sin beber por atrás de vuelta Inmigrante, ilegal, en la santa Cinco a veces, cinco a veces, inmigrante, ilegal Cinco a veces, cinco a veces, mudante, ilegal Para hacer lo más rápido, acá está ahí Recuerdo de mi pan, siempre viena mirar No te olvides, me llena, pero no lo manda Bacar con mi fomera, me respira, me atar Jugando con las gemas, van a poder expresar Papeles, 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 papeles Papeles, 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 papeles Papeles, 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 papeles Papeles, 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 papeles Papeles, 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 papeles Tienes que pasar con sangre fuerte Para que tengas ganas de cantar No te podés piensar indiferente Todas esas cosas las podés sacar Cortando sus brazos antes en el mundo Cortando a burocracia demencial Cantarás un poder en tu silencio Y en tu impotencia vivir su maldad La ley de miedo que yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir La ley de miedo que yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir No importa las estrellas que tengas tu bandera Somos diferentes porque existen las fronteras Frontera que trajo mal a la gente no ilegal Miserias humanas, valor material No soy policía ni quiero robar Cada día muriendo la señora dignidad La masa no razona, a la cámara ya Cada día muriendo la señora dignidad Tanto sin razones en el mundo Para por lo nada juegan con su malestar Ante burocracia demencial Sinlanga jamás, no solo Y que tortura tu vivir su maldad Si la historia de la señora dignidad La ley que reina y que tortura tu vivir su maldad La ley de miedo que yo no soy La ley de miedo que yo no soy ¡Fuego! 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 ¡Gracias!